Tu tienes todo como hacerme feliz Pero tu no lo piensas así Tu tienes todo como hacerme feliz Pero tu no lo piensas así Tu me maltratas, tu me hablas mentiras Te va a beber con tus amigas Tu me maltratas, me hablas mentiras Me hace creer que no valgo nada en tu vida Y aun así vivo pendiente de ti Para que tu no dudes de mi Y aun así vivo pendiente de ti Para que tu no dudes de mi Y hay muchas cosas que dañan tu vida No saber amar y hablar mentiras Y hay muchas cosas que dañan tu vida No saber amar y hablar mentiras Y ya puedes estar segura, no te voy a molestar Porque ya yo tengo otra que me sabe bien tratar Y ya puedes estar segura, no te voy a molestar Porque ya yo tengo otra que me sabe bien tratar Yo te diré que te vas para lejos Y que yo soy de elegancia Guillermo Zavala Suena que yo estudio El mejor Dedicado Para cabaña amor Ahí en Nueva York Poesio moda también Y aun así vivo pendiente de ti Para que tu no dudes de mi Y hay muchas cosas que dañan tu vida No saber amar y hablar mentiras Y hay muchas cosas que dañan tu vida No saber amar y hablar mentiras Y ya puedes estar segura, no te voy a molestar Porque ya yo tengo otra que me sabe bien tratar Y ya puedes estar segura, no te voy a molestar Porque ya yo tengo otra que me sabe bien tratar Y ya te voy a molestar Y ya puedes estar segura, no te voy a molestar Y ya vas a misturar Y ya tua potent Dr. Lindsay Y ya puedes estar segura, no te voy a molestar